Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a presentar la instalación de un programa llamado PSPP, el cual es un software para el análisis estadístico de datos. Se considera a este programa la alternativa libre al software propietario de nombre SPSS, cuyo desarrollador en este caso es nada más ni nada menos que IBM. Este programa yo sí he tenido la oportunidad de instalarlo un par de veces en Windows y es muy utilizado por las personas que van a hacer pues análisis de datos, van a hacer estadísticas, digamos que este software es bastante bueno para eso. Y la razón por la cual estoy haciendo este video fue porque en el grupo en Telegram, aprovecho para invitarlos, encuentran el enlace en la descripción, alguien preguntó por una alternativa a este programa, a un programa para hacer una análisis estadístico de datos. Y pues consultando me encontré con este, con esta alternativa que pues presenta bastante, digamoslo así, novedades. O sea, es bastante buena, en realidad tiene bastantes características que ustedes aquí pueden ir revisando. Aparte de que tiene un desarrollo constante, ustedes ya se van a dar cuenta que pues realmente la versión más reciente, ya les digo cuál es, vamos acá. La versión más reciente es de el septiembre 5 de este año. Listo. Aquí ustedes pueden encontrar un, el programa ya listo para descargarlo y para compilarlo e instalarlo. Pero si ustedes quieren encontrarlo, ya pues en un paquete mucho más amigable, ya configurado, pues entonces pueden ir aquí. Y ustedes aquí lo único que hacen es buscar la distribución que les corresponda. En este caso, pues yo llegué aquí al final a Ubuntu, no encuentro la 18.04, perdón, la 20.04, así que vamos a ir a la versión 20.10 y vamos a descargar justamente la versión 1.4.03, que sin mal no estoy, vendría a ser, ah bueno, un poquito más antes, o sea, este paquete es un poquito más viejo que este de acá. O sea, este está más actual, ¿no? Porque es la 1.4.1 y aquí tenemos la 1.4.0. Pero bueno, vamos a descargar este porque es mucho más sencillo de hacer. Si ustedes le dan clic, como lo acabé yo de hacer, ustedes van a encontrar un poco más de información sobre ese paquete. Aquí vamos a bajar un poco más y aquí encontramos un enlace para poderlo descargar. Ustedes pueden abrir esto en una nueva pestaña y les va a descargar pues el archivo .ev, ¿verdad? Yo aprovechando que estaba en la terminal, pues lo descargué con este comando, wget, la URL del archivo, y lo hice sobre la carpeta de descargas. Entonces, ese archivo se encuentra en descargas, aquí debe estar, ¿en qué parte está? Modificación, ¿por qué no lo encuentro? ¿Qué nombre tiene? Modificación, pp, pp, o sea, aquí debe estar, pp, aquí está, mírenlo, en descargas. Entonces, lo que yo voy a hacer es instalarlo, entonces aquí con un sudo dpkg-i y el nombre del archivo. Veamos, guión bajo, y con la tecla de tabulación, pues ya hago, ya termina el autocomplete, luego escribimos la contraseña y espero que el paquete se instale sin ningún problema. Este tipo de programas realmente, pues, le vienen bien a todas aquellas personas que requieren de un programa especializado para hacer justamente ese análisis de datos. Entonces, pues, en realidad viene bastante de ayuda, ¿no? Es bastante útil para esas personas y aquí, pues, lo intuía. Tenemos problemas con dependencia, recuerden que, pues, los archivos .ad, muchas veces suelen tener este tipo de líos cuando intentamos instalarlos. Y, pues, hay dependencias que no están instaladas en el equipo y tenemos que, pues, buscar instalarlas. Y esperemos que, pues, se pueda hacer de una manera automática. ¿Y cómo se hace de una manera automática? Con el comando sudo apt-f install. Enter. Nuevamente nuestra contraseña. Y, pues, lastimosamente, dense cuenta que hay paquetes como estos, ¿sí?, que no están como tal instalados, ¿sí?, y no logramos tenerlos en los repositorios de Ubuntu, la versión 20.04. Desconozco, o, bueno, es muy probable que esto se presente porque justamente estamos intentando instalar un paquete que, pues, está, digamoslo así, que lanzado para la versión 20.10. Ese puede ser un problema. Los repositorios de la 20.10 pueden ser distintos a los de la 20.04. Entonces, vamos a descargarnos el paquete de la versión 18.04. Posiblemente no tengamos problemas. Vamos a intentarlo de todas formas. Vamos a descargarlo. Listo. Y aquí, en la terminal, voy a decirle que sí. Para que, pues, me elimine el paquete que quedó ahí, como en, en suspenso, no sé, ahí quedó pendiente de instalarse. Y vamos a instalar el paquete, el punto de que acabamos de descargar, que es justamente la versión 18.04. Y esperaría que funcionara. Aquí nos trae un comando, pero este comando no, este comando no funciona. Yo ya intenté y no me funcionó. Voy a esperar mientras esto aquí termina. Bueno, aquí ya ha instalado, perdón, ya ha desinstalado, pues, el paquete que quedó ahí, pues, digamoslo así, mal instalado. Ahora vamos a ejecutar el mismo comando, pero ya no con la versión 1.4, sino con la versión 1.0, creo que era así. Enter nuevamente. Y, pues, esperemos que esta vez no nos marque problemas con paquetes. Y nos marca problemas con otros paquetes. Que esperemos si se puedan solucionar sudo apt-f install. Resolver de manera automática. Y no, no se pueden resolver de manera automática. Es una lástima. Pero, ¿saben qué voy a hacer? Voy a... Permítanme, yo pienso... No voy a desinstalar nada. No lo voy a hacer. Y les voy a mostrar un truco que empleé con un programa. Creo que era Flitzer. Era uno para ver películas. Entonces, veamos. La dependencia que está marcando problemas, al parecer, es esta. Bueno, esa es una, ¿no? Tenemos dos. Básicamente es esta. Y esta. Que no la se encuentra en los repositorios, ¿no? Seguramente en los repositorios de la 18.04 está. Pero, pues, en la del 20.04 no está. Entonces, vamos aquí. O mejor, copiamos esto nomás. Copiar. Y les voy a mostrar un truco. Esperemos que no me demore. Quiero que vean todo el proceso para que aprendan también a hacer esta parte cuando salen estos problemitas. Ahora, Ubuntu. Package. El nombre del paquete. Y la versión de Ubuntu. Perdón. La versión de Ubuntu la colocamos acá al lado. Después de Ubuntu. 18.04. Y aquí tenemos. Esto. AMD64. Y justamente esto. Es lo que yo les quería a ustedes mostrar. Vamos a ir a este archivo. Que es nuestro listado de repositorios. Dentro de ese listado de repositorios vamos a agregar esta línea. ¿Listo? Ahora. El comando. Es. Vamos a hacer esto más pequeño. Vamos a hacer esto más pequeño. Sudo. Veamos. Sudo. Nano. Slash. ETC. APT. Sources. List. Vamos a editar este archivo. Y vamos a agregar esta línea. Copiar. Ahora si hagamos esto un poco más grande. Y ustedes lo que están viendo acá. Si se fijan. Son los repositorios. De Ubuntu. Listo. Todos estos que empiezan por DEP. Entonces aquí al final vamos a crearnos. O vamos a copiar ese repositorio. Listo. Es más aquí yo tengo otros repositorios. Miren los. Los tengo aquí comentados. Entonces aquí voy a. Pegar. El que acabé. De copiar. Tengo un repositorio de la versión 16. Y aquí tengo otro repositorio de la versión 18. Control. Enter. Para guardar. Control. X. Para salir. Ahora hago un sudo apt. Update. Y ustedes se pueden dar cuenta de que aquí me está tomando ya los repositorios de la versión que agregue. Y lo está reconociendo. Sin ningún problema. Ahora. Luego de hacer eso. Yo podría volver otra vez a ejecutar. El apt-f install. Y si ustedes se fijan. Me está reconociendo justamente. Los paquetes. Que hicieron falta. Por instalarse. O sea. Es decir. Esto de acá. ¿Dónde están? Esto de acá. Es más. Pude haber hecho lo mismo. Con el paquete 1.4. El primero que descargué. Ustedes se fijaban que aquí me estaba lanzando unas. Unas problemas. Unas dependencias faltantes. Pude haberlo instalado también de esa misma manera. Entonces el ejemplo lo podrían intentar aplicar con la versión 1.4. Que es la más reciente. ¿Listo? Aquí lo que va a suceder es que él instala los paquetes que hicieron falta. Y termina de configurar el paquete que quedó ahí. Y pendiente por terminarse de instalar aquí. Dice configurando. Perfecto. Ahora si yo voy acá. Ya lo tengo. Listo. Aquí lo hago grande. Y básicamente pues aquí ya empieza uno a trabajar. ¿Cómo se hace? No tengo ni la más mínima idea. Porque pues en realidad no. No lo uso. Pero estamos trabajando sobre la versión 1.0. Una versión antigua creería yo. Bastante antigua. Entonces lo que yo voy a hacer. Hagamos. Intentemos instalar la versión 4. Si ya nos la permite instalar. Veamos. Dense cuenta que ya me aparecen menos errores. Menos dependencias. Pero podría funcionar. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a esto. Copiar. Y hacemos la misma. La misma. La misma búsqueda. Para ver justamente cuál es ese repositorio. Entonces buscamos acá. 20.10. Y veamos. Creería. ¿Qué es este? Veamos. Veamos. Aquí me están dando el paquete. Para descargar. Puedo hacerlo de esa manera. Pero el tema aquí. Es que. Veamos por acá. Es que de esa manera no nos sirve mucho. Porque. Muchas veces. Esos repositorios. Solicitan. Bueno. Perdón. Esos paquetes específicos. Así. Muchas veces. Requieren de otros paquetes. Entonces. Hacerlo. O instalarlos de esa manera. Como punto EPS. Pueden realmente ser. Un verdadero. Dolor de cabeza. Lo que quiero ver. O encontrar. Es justamente. El repositorio. Bueno. Parece que por aquí. No está muy claro. Veamos. Por acá. Paquetes. Vamos aquí a la. La versión de 20.10. Por acá. Le voy a decir. Que me muestre todos los paquetes. Y aquí vamos a buscar. El paquete que nos está diciendo acá. Que es. Lip. Vamos a buscar esto. Copiar. Control F. Ah bueno. Es que no ha cargado. Esperemos. Y aquí ya nos cargó. Vamos a buscar. Y aquí está. Vamos a ingresar al paquete. Esperamos a que nos carga. Aquí está perfecto. Arquitectura AMD. Y aquí tenemos el repositorio. Vamos a copiar. Vamos otra vez aquí. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos. Modificamos el archivo. Que requerimos. Vamos a bajar. Y pegamos. El repositorio de la versión 20.10. Control O. Guardamos. Control X. Otro update. Sudo apt update. Y él tiene ya que. Ahí está. Fíjense que aquí están los de la versión Groovy. Que es la versión 20.10. Está descargando los repositorios. Se está actualizando en esa parte. Vamos a esperar. Sigo esperando. Pero aquí está la Bionic. La que acabamos de descargar. Y bueno. Ese es un pequeño truco. Cuando fallan los repositorios. Justamente lo que hacemos es eso. ¿No? Buscar. Ustedes pueden hacer lo que yo hice acá. ¿No? O sea. Yo me devolví. Por así decirlo. Ubuntu. Package. Porque está lento el internet. Aquí. Donde dice paquetes. Ubican. La distribución. Por así decirlo. Puede ser la distribución. Digamos. Una anterior. O una superior. Y pues ubican. Justamente. El paquete que necesitan. Y buscan. Cuál es el repositorio. Aquí. Encontró. Pues el. El repositorio. Y me está diciendo. Que hay. 1951 paquetes. Por actualizar. Obviamente. Pues no los voy a actualizar todos. ¿No? Únicamente. El que necesito. O los que necesito. Con su. APT-F. Install. U. Ocupale. Veamos. Por acá. Me está. Descargando. Demasiados. Aquí está este. No. Demasiado. Me está. Me está instalando. Demasiados paquetes. Y puedo romper. El Ubuntu 20.04. Veamos. Cuáles fueron los paquetes. Este. De acá. Entonces vamos a copiarlo. Este fue el que nos hizo falta. Entonces. Sudo. APT. Install. Install. Y el paquete. Pero bueno. Aquí está. Ese paquete. No se puede instalar. Porque hace falta más dependencia. O sea. Vamos a instalar ahora este. Vamos a intentar instalar este. Este era justamente lo que yo no me quería encontrar. Pegamos. Dependencias incumplidas. Pero aquí. Se van a instalar realmente demasiados. Se instalarán los siguientes paquetes. Bueno. Pues que más da. Que más da. En su apt-f install. Desen cuenta que únicamente me va a instalar estos. Si. Estos de acá. Y me va a actualizar. Otros más. No. Digámosle que sí. Y pues va a empezar a descargar los paquetes necesarios. Para esa instalación. No se va a tardar. Absolutamente nada. Mientras tanto. Voy a pausar este video. Porque realmente ya está. Tardando. Demasiado. Bueno. Ya he terminado de. Descargar. E instalar. Todos los paquetes necesarios. Hizo bastantes actualizaciones. Sobre algunos paquetes más. Y. Si. Voy. Y reviso el programa. Ese. Creo que era. PS. Sí. Aquí está. Primera cosa importante. Y es que. Únicamente. Aparece. Perdón. Es PS. PSPP. Solamente aparece uno. Recordemos que teníamos. Dos instalados. La versión 1.0. Y estábamos intentando instalar la versión 1.4. Solamente aparece uno. Yo lo ejecuto. Y automáticamente me está aquí mostrando. La versión 1.4. Entonces. Al parecer. Actualizo la versión 1.0. Que ya se encontraba. Y me dejó solamente una instalada. Pues la más reciente. La 1.4. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y por el momento. Pues. No creo que se haya dañado nada más. Del Ubuntu. Es un truco. Que yo suelo a veces utilizar. En estos casos. Cuando tengo problemas con algunas dependencias. Que directamente no las trae la versión de Ubuntu. Que estoy utilizando. Son dependencias que quizás. Por las versiones que manejan. Porque a veces esta dependencia. La versión 3.0. Lo apuntó algo. Pero Ubuntu no tiene esa versión. O Ubuntu tiene de pronto la versión ya 4. Entonces yo tengo que ir a buscar. En versiones pasadas de Ubuntu. Esa versión. Y justamente lo hago. De esa manera. Como les expliqué. Aquí. Entonces es un pequeño truco. Pero es muy importante. Luego. De que ustedes lograron. Instalar. Satisfacer. Esas dependencias. Nuevamente abren el archivo. De los repositorios. El Soucess. Punto list. Van. Al final. Y me hacen el favor. Y me comentan. Nuevamente. Las líneas. Para que no sean tenidas en cuenta. Cuando ustedes hagan updates. Y hagan upgrades. O sea. Hagan actualizaciones del sistema. Y tampoco. Para que sean tenidas en cuenta. Cuando hacen instalaciones. Y evitar. Romper algo. Aquí ustedes pueden volver otra vez. A hacer un update. Y el ya les toma. Únicamente. La depende. Únicamente los repositorios. De la versión. 20.04. Listo. Es una medida temporal. Mientras se satisface. Las dependencias. Para instalar. Determinado programa. Lo pueden hacer. Lo pueden usar. Me ha funcionado a mí. Sin ningún problema. Muchas veces. O bueno. Las veces que lo he utilizado. Me ha funcionado. Sin problema. Sin romper nada. Listo. Ya sea. Utilizando dependencias. De versiones. Anteriores. A la que uso. O en este caso. Como ustedes lo vieron. Usando. Repositorios. De una versión superior. En este caso. Como la versión. 20.10. Ahora sí. No siendo más. Yo me despido. Cualquier duda. Inquietud. Que tengan. Por favor. La pueden dejar en los comentarios. La pueden. Me la pueden escribir. Por telegram. Por correo electrónico. Por Instagram. Facebook. Twitter. Aunque yo les recomendaría. Telegram. El correo electrónico. O comentar. El video. En el cual ustedes. Pues tengan alguna duda. Listo. Si este video les gustó. O cualquier otro. Sería bueno que. O me ayudaría mucho. Que se suscribieran al canal. Le dieran clic a la campana. Para que. Activen las notificaciones. Y YouTube les avise. Cada vez que yo subo. Un nuevo video. Y pues. Bueno. Si este video. Lo quieren compartir. Adelante. También le pueden dar me gusta. Y demás. Ahora si. Nos vemos. En una próxima ocasión.